Ay, que bellas son las mujeres Ay, que buenas son cuando quieras Ay, tengo mi amorcito lindo Te lo quiero demasiado Y brindo por su cariño Pero estoy desengañado Soy un hombre prevenido Me gusta ser preferido De acuerdo a su resultado Puedo contarle a mi amigo El presente y el pasado Ay, que bellas son las mujeres Ay, que buenas son cuando quieras Ay, la mujer siempre está alegre Cuando quiere su marido Trata de hacerlo feliz Te dice papi querido No te me vuelvas a ir No te me vayas cariño Quédate conmigo aquí Ay, que bellas son las mujeres Ay, que buenas son cuando quieras Ay, que buenas son las mujeres Ay, que buenas son cuando quieras Ay, tengo mi amorcito lindo Que lo quiero demasiado Que lo quiero demasiado Y brindo por su cariño Cuando no quiere su cariño Cuando no quiere su marido Siempre se escuchan queridos Sin sentir ningún dolor Tenga cuidado Tenga cuidado mi amigo Tenga cuidado mi amigo Que tienen que ir al doctor Que necesitan vestido Para lucirle mejor Al que tienen escondido Ay, que bellas son las mujeres Ay, que buenas son las mujeres Ay, que buenas son cuando quieren Ay, que belleza son más como eres Ay, que belleza son más como quieres Ay, que belleza son más como eres